Ya, 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 bueno, ¿qué pasó? Estoy un poco molesto. La gente no vino casi a la Semana Santa. Y les cuento una cosa, las personas que no vinieron a la Semana Santa tienen que andar con una pareja fea. Las que vinieron a la Semana Santa andan con una pareja bonita. Esta mañana entró el gato con una mujer bonita, señal de que él vino a la Semana Santa. Entró Choclo con una mujer hermosa. ¿Qué significa eso? Que vino a la Semana Santa. Entró Lucumí con Laura Acuña en la mano. ¿Qué significa eso? No, que Laura Acuña no vino a la Semana Santa. Es una falta de respeto, señores. Por ahí me encontré esta semana aquí en el templo. Unas monjas fumando. Por Dios, fumando cigarrillo. ¿Qué es eso? Yo las regañé, yo les dije, me hacen un favor y se deciden. ¿Qué quieren escoger? ¿El cigarrillo o la iglesia? Les tocó dejar el hábito. Me están criticando mucho a mí que porque llego con la sotana muy arrugada. Que si es que estoy durmiendo con sotana. Bueno, sí, pero ustedes duermen con julana, con perana. ¿Y yo qué digo? Veo que la gente de este pueblo está jugando mucho a la lotería. Está jugando mucho al chance. Está jugando muchas rifas. Eso es un pecado. A propósito de rifas, la camioneta que rifamos la semana pasada se la ganó el divino niño. Como el niño está tan chiquito que vamos a manejarla, estoy manejando yo. Hablando de niños, hablando de niños, están los niños preparándose muy mal para la primera comunión. Le pregunté a un niño, a ver, hijito, dime una cosa. Aquí en la cruz, ¿por qué dice Inri? Y me dijo, padre, es el que la fabricó, se llama Enrique. No, hombre. No, 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 no. Bueno, les cuento una cosa, por favor. Tengan mucho cuidado, por ahí vino doña Julia, la mamá del sacristán. Y me dijo doña Julia, padre, ¿dónde está mi hijo? El sacristán que hace días no lo veo. Y yo le digo, doña Julia, su hijo está en la novena. No, en la novena de la Virgen. Y yo, no, en la novena de la estación de policía lo cogieron robando las hostias. ¿Qué es eso? Por Dios. Vino también a doña Rosa, que vino hace como 15 días a que le fiara unas veladoras que para ella rebuscarse y revenderlas se las fié. Cien veladoras se llevó, no la volví a ver. Antier, Antier, estaba por allá doña Rosa en la esquina. Doña Rosa, siquiera la encuentro. Le digo, ¿qué pasó con las cien veladoras? No, no, padre, no se las he pagado porque no he podido vender ni una. Le digo, entonces, ¿por qué no me las devuelves? Una vez se las tengo prendidas a los santos pidiéndole que me dé plática con que pagárselas. No, 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 ha sido una falta de respeto. Otra cosa que no vuelvo a hacer, no vuelvo a fiar entierros. No vuelvo a fiar, no, señor, no vuelvo a fiar entierros. Mire, en estos días a don Milton le fié el entierro de la suegra. Sí, se murió la suegra y yo le fié el entierro porque Milton estaba muy mal. Me dijo, padre, a mí no me alcanza, pues, por el traguito y eso. No está alcanzando para pagar el entierro de la suegra. A ver si usted me fié algo. Y claro, le fié el entierro de la suegra. Don Milton no volvió a aparecer por aquí. Y el domingo, después de casi un año, lo vi sentado en la última banca, por allá agachado, que no lo viera. Le dije, señor, don Milton, don Milton, usted me debe la plata al entierro de su suegra. Y me contestó de una forma fea porque no sabe qué padre. Mi suegra ya murió, usted ya la enterró. Ella ya está en los cielos y yo no tengo plata. Y le dije, ah, en los cielos sobre todo. Como usted no me ha pagado el entierro de su suegra, su suegra en este momento debe estar en los infiernos. Y me dijo, padre, me parece muy buena cosa porque como esa señora sufría tanto artritis, a ella le aprovecha mucho la tierrita caliente. No, no respetan, hombre. Hay mucha rabia a eso.